Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paella en la agarra. Entra y metí entre las piedras de Chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una maillera. Y a lo mejor la mente va a ir. ¡Anda va a ser! 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 ¡Llega a la...